El programa Cultiva Arte, ubicado en el Centro de Convivencia, reactiva sus actividades de manera presencial a partir del mes de abril. Desde el año pasado, Cultiva Arte venía realizando las actividades de manera virtual con los diferentes grupos que hacen parte de esta estrategia. A partir del lunes 5 de abril vamos a retomar las labores con los niños, jóvenes y todos nuestros usuarios de manera presencial. Obviamente, respetando unos aforos y vamos a tener todos los servicios, resultando la sala de sistemas, que por ahora vamos a estar a la espera de unos temas técnicos, pero ya la idea es retomar a partir de esa fecha. Nosotros tenemos el servicio de biblioteca con préstamo de libros y asesoría en tareas. Tenemos el servicio de sala de sistemas, que en este momento no estaría funcionando, pero a partir de mitades de abril creemos que retomamos con él. Y ahí se presta para todo el tema de consultas. La sala de audiovisuales, que es donde proyectamos películas y también hacemos diferentes tipos de actividades. Y la ludoteca, que es donde hacemos juegos, manualidades. Y en este caso, pues la vamos a utilizar también para la asesoría de tareas. Varias son las actividades que especialmente los niños del municipio pueden realizar como espacios de esparcimiento. Nosotros la idea es que a través de una línea telefónica puedan hacer la inscripción. Por lo mismo, por el tema de los aforos, pues la idea es hacer una inscripción previa. Vamos a estar en las tardes lunes, martes, jueves y viernes y los sábados en la mañana con atención al público. Vamos a tener taller de manualidades, unos procesos de empoderamiento de los niños y jóvenes, que se llaman nuestro flow. Y vamos a tener una programación diversa cada mes. No, la idea es que se inscriban a través del 322-655-3872. Ese es el número telefónico donde pueden hacer las inscripciones desde ahora, más o menos hasta el miércoles santo, el miércoles 31 de marzo. Y ya a partir de ese momento, si puede ser presencial, a partir del 5 de abril ya sería presencial acá mismo en la sede. Si los padres de familia desean inscribir a los niños en las diferentes actividades, se pueden acercar a Cultivarte en el Centro de Convivencia Ciudadana.